Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué creen? Nuestro día, yo creo que está de fiesta hoy porque hay un chorro de hombres guapos. Aquí vamos a ver de qué se trata con Luis y con Martita. Gracias, Jazz. Oigan, ya llegó Marconi. ¡Qué alegría! Aquí está su nuevo disco, que es el segundo. Y bienvenidos. ¿Qué vamos a escuchar? Muchas gracias. Si hablo de ti, hablo de mí. Ay, qué bonita esa me gusta. Se sale ahora en agosto. Y es un sencillo. Es un sencillo. Que no es lo mismo que un sencillo. Es un sencillo. Depende del vocabulario. O sea, ¿sabes qué? Estos me caen re bien porque sí cantan, fíjate. Y cantan hermoso. O sea, la verdad es que son pocas las ocasiones que tiene uno la oportunidad y ellos lo lograron. ¿Ustedes cantan bonito a la hora que sea o no? Sí, exactamente. Yo los veo de madrugada, unas deshoras. Exacto. Cantan hermoso. Así que vamos a escucharlos y ahora platicamos. Venga, gracias. Bienvenidos, Marconi, a nuestro día. Gracias. Muchas gracias. Es como un fuego en mi corazón, esta locura que siento por ti. Ah, qué bella que estás. Qué ganas me dan decirte qué quiero decirte. Abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, amame. Todo es más claro por ti. Si hablo de ti, hablo de mí. Y ahora tú abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, amame. Todo es más bello por ti. Si hablo de ti, hablo de mí. Aguardo un poco y no digas más, esta es la copa que habla por ti. Es el latido en mi pecho. Es el latido en mi pecho, tan solo, siénteme. Hay en tu boca la inspiración. Seré el secreto que guardan tus labios. Pero me pierdo en tu beso, te pido acércate. Y ahora tú abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, amame. Todo es más claro por ti. Si hablo de ti, hablo de mí. Y ahora tú abrázame, tócame, bésame, apriétame, quémame, amame. Todo es más bello por ti. Si hablo de ti, hablo de mí. Yeah, 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 muy bonito, muy bonito. Un beso, un beso. Figue, ¿qué te parece la canción de apriétame, estrujame, jálame, muerdo? Todo, me gustó. Para que no se nos vaya. Exacto. Esto fue una versión acústica de nuestro primer sencillo Si hablo de ti, hablo de mí, especialmente para este programa. Ya está sonando por todos lados, gracias a Dios. Sí, lo hemos escuchado. Por una parte, el segundo disco que está hecho de grandes compositores y todo inédito. Ya gracias a Dios tuvimos la oportunidad de grabar temas inéditos y seguramente, bueno, esperemos que le guste a la gente como a nosotros. Quedamos encantados. Pero tenían muchos compositores, entre ellos ya en Marcos. Sí, sí. Jorge Villamizar. Jorge Villamizar, Pablo Preciado. Y hay que contarle a la gente que este sencillo fue, el video fue grabado en Michoacán, en las playas de aquí de México, en Palma Sola. Visite Michoacán. Exactamente, y poder mostrar un poco la diversidad de los paisajes que tiene México, que es un país muy rico en muchas cosas. ¿El disco completo cuándo va a estar? ¿El Bésame hoy está o cómo? En agosto está ya a la venta, para que estén vendiendo. Es que es lo de hoy, ¿no? Sacan una probadita y luego ya viene el paquete. Y el sencillo obviamente está en todas estas descargas digitales, ¿no? Legalmente, por favor, descarguen música legalmente. Ay, sí, métanse iTunes o algo, no anden comprando por ahí. Y esto le vino a dar continuidad un poco a Me Puedes Pedir lo que sea, que tuvimos oportunidad de grabarla por una novela por ahí. Entonces, fue un tema inédito y nos dio una cara nueva, una cara fresca y ahorita lo vamos a cantar un pedacito. ¿Qué te hablas llevado de Estados Unidos? Ah, sí, claro. Ah, claro. Es de Estados Unidos y ahorita volvemos porque estamos nominados a los premios Juventud. Juventud. Ay, que son ya, ¿no? La próxima semana. Que ya vienen, sí. Ya, ya. Que se ven pa. Diez días. Diez días nos vamos a dar. Ay. Son arena y más. Exacto. Que se lo gane. Les ve bien, muchachos. Gracias. Gracias. El Dorf Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.